Sonando el tambo, con un ritmo africano A todos los hispanos, queremos saludar Un saludo sano, le brindamos la mano, llenos de amistad A Colombia, Perú y Panamá, Venezuela, Aruba y Ecuador México y Puerto Rico, Chile, Santo Domingo y Cuba, Uruguay y Paraguay Argentina, Brasil y Portugal, Islas Canarias, España y Curacao De parte del Grupo Caribe, te saludamos para poder cumbachar Los pueblos hermanos, queremos saludar Europa, Sur y Centroamérica, vengan, lo invito pa' gozar Los pueblos hermanos, queremos saludar Pueblo latino que hoy me escucha con mi tambor, te pongo a bailar Los pueblos hermanos, queremos saludar Ese Timbal suena a mi bongo, toca tumbador Mundo Sergio Papi Rivera Mundo Sergio Pastral, Brasil y längenas a mi bongo Latinos del mundo entero Queremos saludar Norte, sureste y oeste Queremos saludar Eric, Francois y Maya Queremos saludar Italia, Holanda y Finlandia Queremos saludar A Colombia, Venezuela y Panamá Queremos saludar Islas, Canarias, España, México y Portugal Queremos saludar Puerto Rico Italia, mi saludo Con la mía música Francia Sabá Pa' los pueblos Los futores Promotores Te digo que a los DJ del mundo entero Saludemos Pa' los pueblos Que rico señores Por eso le digo a la gente bonita que escucha Pa' todito aquí Ahora lo queremos Música 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 Gracias por ver el video